¡Hola chicos y papis! Soy Majo y hoy quiero contarte una historia de colores que se llama Mezclados. Presta mucha, mucha atención. En el principio eran tres colores. Los amarillos, los rojos y los azules. Los rojos eran los más chillones y bulliciosos. ¡Wow! ¡La, la, 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 la! Los amarillos, los más alegres. ¡Ay, qué hermoso día hoy! ¡Estoy muy feliz! Y los azules, los más tranquilos. ¡Hay que ir muy despacio! ¡Cuidado! Todos vivían en colorida armonía en la ciudad de los colores. Hasta que un día el rojo dijo ¡Los rojos somos los mejores! ¡Rojos, rojos, rojos! Los amarillos no pensaban lo mismo. ¡Hey! ¡No! ¡Los mejores somos nosotros, los amarillos! ¡Somos los más alegres! ¡Amarillos! ¡Amarillos! Y los azules no dijeron nada, como eran tan tranquilos. A partir de lo que había pasado decidieron vivir en distintas partes de la ciudad. Los amarillos en Villa Amarilla, los azules en Pueblo Azul y los rojos en Rojópolis. Cada uno en su pueblo. Hasta que un día una amarilla se fijó en un azul. ¡Hm! ¡Me gusta este azul! ¡Hola! Y algo pasó. Ella le dijo ¡Yo me siento muy tranquila cuando estoy contigo! Y él le dijo ¡Yo me pongo muy contento cuando estoy contigo! Amarilla y azul se volvieron inseparables. Y se sentían muy, muy vivos. ¡Woohoo! ¡Corre! ¡Yay! Pero no a todos los colores les hacía gracia eso. No les gustaba. ¡Hm! ¡Los colores no deben mezclarse! Dijo una señora. ¡Hm! ¡Y la amarilla no debe ir con el azul! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ese azul es muy apagado y aburrido para la amarilla! ¡Ay! A pesar de todo, amarilla y azul se amaban tanto que decidieron mezclarse. Juntos crearon un nuevo color y lo llamaron verde. Verde era súper alegre como la amarilla y muy tranquilo como el azul. Pero era un color distinto a los demás. Todo el mundo estaba encantado con el verde. ¡Wow! ¡Nunca habíamos visto algo así! ¡Oh! ¡Qué linda que es! ¡Oh! Hasta los colores que eran un poquito enojados se quedaban encantados con verde. ¿Puedo cargarla? Los colores vivieron nuevas posibilidades. Pronto otros colores se mezclaron. El rojo y el amarillo hicieron naranja. Y el rojo y el azul hicieron morado. Y se mezclaron y se mezclaron. Y había muchísimos colores como amarillo, turquesa, verde, rosado, café. Muchísimos colores. Había muchísimos colores y un montón de nombres nuevos. ¡Hey, mi hijita! ¿No te olvides de llevarte los lentes, lavanda? No, mamita. Claro que no. ¡Hey, Jade! Ten cuidado, mi hijita. ¿Sí? Claro, mamita. ¡Que te diviertas, ámbar! ¡Gracias, papis! Los viejos barrios de Rojópolis, Pueblo Azul y Villa Amarilla ya no tenían razón de ser. Así que decidieron que vivir juntos sería una gran opción. Y reconstruyeron toda la ciudad. ¡Qué emoción! Ahora somos muchísimos colores. La nueva ciudad era muy colorida. No era perfecta, pero se sentían en casa. Había muchísimos colores. Y colorín colorado, este lindo cuento de los colores se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro. ¡Gracias!